El pez globo es una de las criaturas más asombrosas de la naturaleza. El nombre vulgar hace referencia a su capacidad de duplicar varias veces su tamaño como mecanismo de defensa frente a los depredadores. Los biólogos creen que el pez globo desarrolló su famosa habilidad para inflarse debido a que su estilo para nadar es lento y torpe. Eso los hace vulnerables frente a los depredadores. En lugar de escapar, el pez globo utiliza su elástico estómago e ingiere rápidamente grandes cantidades de agua e incluso de aire si es necesario para que se convierta en una bola prácticamente increíble que dobla varias veces su tamaño normal. En pez globo contiene suficiente tetrodotoxina para matar a 30 seres humanos adultos y no hay antídoto conocido. Sorprendentemente, la carne de algunos peces globo es considerada un manjar, llamado fuga en Japón, es extremadamente caro y solo se prepara por chefs especialmente entrenados, con licencia que saben que un mal corte significa una muerte casi segura para un cliente. Un error que parece ser es bastante normal y que causa la muerte a varias personas cada año.